Este fue uno de los fines de semana más divertidos en la Ciudad de México para mí en muchísimo tiempo. Ya empieza mi temporada favorita de Día de Muertos, pero bueno, vamos a empezar con ir a la torta, a las tortas de Chilaquiles, porque mi amiga estaba aquí con toda su familia de Los Ángeles y si vienen a Ciudad de México, obviamente tienen que venir a las tortas de Chilaquiles. Ella me dijo no me voy a ir de México sin comerme mi buena torta, entonces me dio mucho gusto verla y poder disfrutar un momento con ella comiendo una buena torta de Chilaquiles. Y después de eso fuimos al Four Seasons a tomarnos un café, sentarnos ahí un ratito, platicar. Y yo obviamente me seguía comiendo mi torta de Chilaquiles caminando en la calle. Y después de eso fuimos al departamento de Armani, ya que apenas acaba de mover a la Ciudad de México y tanto le antojamos una torta de Chilaquiles que él también se ordenó una. Y después de eso estábamos caminando por Reforma y nos dimos cuenta que iba a haber un desfile de Catrinas. Yo no sabía de esto. Yo siempre pensaba que era solamente el desfile de Día de Muertos, que es como el 2 o 4 de noviembre. Pero no sabía de este desfile. Pero bueno, seguimos shopping para el departamento de Armani y en eso nos dio más hambre. Yo sé que aquí es puro de comer, pero bueno, comimos más tacos, quesadillas y después a la noche para un buen postre, plátanos. Ay, se nos antojó tanto. Y después el domingo, ustedes ya saben que cierran todo Reforma para que toda la gente esté en sus bicicletas, caminando. Y después de eso fuimos a desayunar a Buenos Días, que es un restaurante donde fue a comer Porfirio Díaz, uno que fue presidente de México. Y la verdad aquí la comida, el concepto, todo está súper, súper padre. Es algo que definitivamente tienen que visitar si vienen a la Ciudad de México. Ay, hablar así rápido me canso. Por aquí Armani estaba llorando porque alguien que no nos conocía nos dijo provecho. Se nos hace tan bonito que alguien que no te conozca, mientras estés comiendo, te diga provecho. Siento que para mucha gente eso puede ser algo normal, pero para mí la verdad se nos hace tan bonito que nos digan provecho. Y sí, miren, aquí están todas las bicicletas en Reforma. Se me hace también tan bonito que en la Ciudad de México todos los domingos hagan esto para que la gente esté en bicis. Y después regresamos al departamento de Armani y casi prendimos su departamento. Aquí yo estaba echando el aire para que no sonara tanto la alarma. Y después de eso fuimos a caminar un ratito y luego pasamos a Café Toscano en La Condesa. Tienen que ir aquí, que está el cruzar de El Moro, Los Churros. Yo sé, aquí comemos en mi canal todos los días una buena pizza, pasta. Sí, Café Toscano definitivamente tienen que venir si les gusta la pizza, la pasta. Está muy bueno. Y después fuimos a estos churros que son españoles. La verdad estaban súper, súper buenos, pero creo que me gustan más los mexicanos del Moro. Y después caminamos a Reforma y estábamos viendo que todavía estaba el desfile. Aquí estaban todos los carros con Catrinas y todo eso. Y dijimos, a ver, a ver, a ver, todavía está el desfile a estas horas porque ya eran como las 8 de la noche. Y pasamos a Reforma y no, estaba el pachangón a todo lo que daba. Si algo tiene México es que no importa si sea un domingo a la una a la mañana y los niños tengan que ir a la escuela al siguiente día. Y uno trabajar al siguiente día. Aquí en México la gente vive y es lo que más me gusta. Aquí no sé cómo terminamos en medio del desfile, amigos. No sé cómo terminamos adentro y ya no había modo de salirme. Entonces, pues ni modo, ya caminamos todo el desfile como si fuéramos parte del show. Pero este desfile también salió en la película de James Bond 007. Entonces la pueden ver y pongan ahí como desfile de Catrinas. La verdad, se me hace padrísimo que la Ciudad de México haga todas estas festividades. La verdad, no hay un momento aburrido en la Ciudad de México o en México como el país. El país México, la verdad, es un país feliz y es lo que a mí me hace feliz.